Un intento de robo que se ve frustrado cuando dos delincuentes entran a una casa y la hija de la dueña de casa consigue escapar de ellos y empezar a gritar por el balcón que estaban siendo asaltadas en ese momento. Eso pone en alerta a los vecinos de aquí de la calle El Jume al 2900 que empiezan a golpearse en el frente de la casa. Los delincuentes al ver esta situación escapan corriendo, salen corriendo por esta calle y cuando iban corriendo por la calle El Venteveo a unos 200 metros se encuentran con una peregrinación de frente que venía a esta parroquia que está aquí en la calle El Venteveo. El viernes se estaba haciendo la representación del Viacrucis y allí alertado justamente por este grupo de vecinos que venía corriendo estos delincuentes consiguen detener a uno de ellos, un hombre de apellido Quispe de unos 25 años al que ponen contra el suelo, le atan las manos con los cordones de sus zapatillas y a partir de allí empiezan a golpearlo mientras tres hombres lo mantenían inmovilizado. La policía llegó pocos minutos después porque habían recibido un llamado al 911 alertando del primer hecho del robo a la casa de estas dos mujeres y cuando llegan encuentran el cuerpo sin vida de este delincuente hace como te decía aproximadamente 25 años. La primera hipótesis hablaba de que tal vez pudieran haberlo asfixiado mientras lo mantenían en el piso personas que como te decía participaban de una peregrinación religiosa, de Viacrucis que tenían como destino final esta capilla y que intervinieron frente a los gritos de la mujer. Lo que sabemos hoy, Agus, es que el hombre murió por los golpes que recibió en la cabeza, esto le provocó una hemorragia que deriva en un paro cardíaco, no fue asfixiado como se creía en un primer momento. El fallecido es un delincuente con antecedentes, purgó una condena de 5 años por homicidio y por abuso de armas. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué una condena tan leve? Bueno, es que fue juzgado cuando era menor de edad y a partir de allí esta condena realmente es muy breve para una persona que cometió un homicidio. Salió en libertad en noviembre del año pasado y unos meses después estaba llevando adelante este intento de robo que termina con su muerte. Es hijo de una mujer que hace algunos años tomó una escribanía en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, durante cuatro horas, una toma de rehenes que muchos recordarán porque la mujer salía por teléfono en los distintos canales de televisión diciendo que no se iba a entregar y que llevaba adelante ese tipo de robos para darle de comer a sus hijos. Uno de sus hijos es este delincuente que fue linchado por vecinos que participaban de una peregrinación religiosa y que lo sorprendieron cuando trataba de escapar después de un intento de robo en una casa en Ciudad de Vista.